Muy bien, continuamos aquí en el programa, está con nosotros el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, buenas noches. Muy bien. Y queriendo hablar muchas cosas, pero naturalmente usted ha participado en la reunión con el gobernador por el tema de la deuda de nación con la provincia y la forma que se va a pagar. ¿Cuál es la primera impresión que deja esa reunión? A mí me ratificó lo que venimos diciendo desde el primer momento. Si bien no teníamos lo que comúnmente se llama la letra chica, nosotros dijimos que era un buen anuncio haber llegado a un acuerdo con el gobierno nacional. Tengamos en cuenta que una deuda que se viene reclamando hace siete años, a partir de lo que fue el fallo de noviembre del 2015 por parte de la Corte Suprema de Justicia, que en el medio hubo cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, firma de un pacto fiscal en el 2017 y nunca nos pusimos de acuerdo con el monto. Miguel Litsch decide ir a la justicia en el año 2019 y en diciembre del 2021 quedó firme el monto establecido, que en ese momento fueron 89.000 millones de pesos. Se le aplicó la fórmula SER para actualizarlo, tal cual la Nación combino con la provincia de San Luis en su momento cuando arreglaron también una deuda similar que tenía San Luis como Santa Fe y Córdoba. Y eso dio un monto de 161.800 millones de pesos, de los cuales se descuenta un bono que percibió Santa Fe en el 2017 cuando firmó el pacto fiscal con Macri. Por lo tanto, el monto de 151.800 millones de pesos no se puede discutir. Bueno, pero ¿por qué aparece un dirigente como Pujaro hoy, ya te diría casi en campaña, su candidatura a gobernador? Habla de 600.000 millones. ¿De dónde sale esa cifra? No sé cuáles son los cálculos que habrán hecho. Lo cierto es que el error es o desinformación de no entender que el monto está establecido en un segundo fallo que salió en diciembre del año pasado. Perotti decidió esperar ese fallo y nos parece acertado porque, bueno, el Estado tiene que tener una continuidad. Y si Miguel Litchi, después de haber fracasado en la negociación con el gobierno nacional que encabezaba Mauricio Macri, no se pusieron de acuerdo, lo que hizo Perotti fue respetar esa nueva presentación que hizo en su momento Miguel Litchi. Así que deben estar haciendo un cálculo ideal, pero que no tiene razón de ser, no tiene sustancia del mismo momento que hay una intervención de la Corte Suprema que estableció el monto. Y hay un tema también con los municipios y comunas, porque ese monto es coparticipable, el 13,43 va para los municipios y comunas. La pregunta acá viene en las necesidades, las urgencias. Es lógico que los municipios dicen, che, esta plata, un porcentaje importante nos corresponde a nosotros, ¿cómo se va a liquidar eso a los municipios y comunas? Bueno, tengamos en cuenta, en primer lugar hay 91 municipios de la provincia que recibieron un anticipo, en su momento lo que hizo el gobernador Miguel Litchi también fue crear un programa especial de pavimentación, ingreso a distintas localidades de la provincia, de los cuales accedieron a ese adelanto 91 municipios. Así que hay 91 municipios que parte ya recibieron. Hoy están convocados los intendentes y presidentes comunales a conversar también con el gobernador, por lo menos lo que dijo el gobernador en el día de ayer, yo plantee la posibilidad de sancionar una ley especial, ya hay una iniciativa que presenta hoy el diputado Nicolás Aymar en ese sentido, en el caso de él es un proyecto de ley que pretende que aquellos municipios que quieran acceder al dinero lo puedan hacer, concretamente que el gobierno provincial ponga a disposición plata fresca y sonante. Por ahí la provincia tomó una decisión que lo que le va a corresponder a ellos, van a cuidar los bonos y van a respetar el CERI y van a cobrar a medida que... En principio lo que decida cada municipio, hay municipios y comuna, sobre todo los municipios de primera categoría, Santa Fe y Rosario, que pueden acceder, pueden recibir esos bonos y los van a poder colocar o los van a poder cambiar por obras públicas, como una garantía para acceder a un crédito, no es el mejor momento, obviamente, para tomar un crédito. No, olvídate. Pero bueno, es un... O si no, venderlo en el mercado, ¿cuánto está hoy, Darío? 61% de los que son los bonos. Sí, depende. En este momento depende, va variando diariamente los bonos, porque eso es justo los bonos del Estado. Hay letras y hay bonos. Y hay bonos. Las letras tienen un vencimiento más corto, los bonos, lógicamente, los más largos, pero tiene que generar un interés que va hasta el 2 y algo. Hasta el 2,5. Es decir, a ver, pasándolo en claro, si la provincia tiene espalda, la provincia tiene recursos, tiene plazo fijo, siempre lo hemos criticado de la oposición, o sea, si la provincia tiene espalda, lo que le conviene a la provincia es sostener lo que más se pueda. Darle la plata y quedarse con los bonos. Exacto. Así que, ¿se le va a dar a los municipios la opción, en principio, de recibir bonos, o que la provincia lo tenga, y a medida que lo vaya cambiando, que pueda ir coparticipando en los municipios comunes? A ver, yo digo esto también, y esto lo digo con absoluta honestidad intelectual, como intento siempre hacerlo. Yo, ayer lo dije, los primeros dos años se va a amortizar un 34% de la deuda. Sí. A los cuatro años el 55% y a los seis años el 73%. Digo, por eso yo creo que es un buen acuerdo. Siempre el acuerdo puede ser mejor, obviamente, pero vos estás negociando con el que tiene que poner el dinero. Pero es una coyuntura explosiva. Ahora, honestamente creo que Perotti no va a renegar de su paso por el municipalismo, digamos, su experiencia como intendente y demás. Los gobernadores que fueron intendentes, la verdad que tienen una especial atención en lo que es la necesidad que tienen los municipios comunes, porque lo conocen. Pasaron por esa función. Así que, desde ese punto de vista, creo que los municipios comunes también van a estar conformes con el acuerdo. Más allá de esto del modo campaña, que digo yo, y de la cultura política también argentina. Yo cuando digo que el frente de frente va a ser la expresión de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, no es una cuestión caprichosa. Culturalmente, la cultura política que está causando es la misma. Ya que te metiste en la política actual, me parece que eso del frente del frente, después del reto que le pegaron a Angelini, me parece que se está cayendo eso, porque nos cambiemos, puso la cosa en la mesa diciendo, nosotros cambiamos lo que ganamos y si quieren venir los otros que vengan, pero nosotros no vamos a modificar la estructura. Mira, yo, vean los registros. No, sí, vos te lo tenés claro. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que van a ir a Juntos por el Cambio, no tengan duda. La llegada de Carrío a la provincia de Santa Fe, que tiró esa molotov al estilo Carrío, con irresponsabilidad, sin ningún tipo de seriedad, no fue casualidad. No, no. Eso estuvo acordado con algunos sectores que dicen construir el frente de frente y en realidad lo que quieren es ir a Juntos por el Cambio. Entonces, hay gente que de buena fe, más allá que yo no comparta, de buena fe está trabajando el frente de frente y hay otros que están trabajando para llevarte hasta el momento de la presentación de lista. Cuando llegue el momento de la presentación de lista, van a decir, no, tenemos que ir a Juntos por el Cambio porque a nivel nacional nos piden que fortalezcamos Juntos con el Cambio. Angelini fue claro. Fue claro. Pero fue contradictorio porque antes había dicho que había que trabajar el frente de frente. Por supuesto. Pero bueno, eso fue el llamado a la atención de Buenos Aires, que le dijeron, ¿qué estás diciendo vos? Ganaste por ocho puntos y ahora querés entregar todo al radicalismo. Entonces, esa situación, le dijeron, muchachos, plantá bandera y que es cambiemos. Después, hagan lo que quieran, si quieren venirse más. Acá tenemos socialismo también en Buenos Aires, metido adentro. Ahora, el socialismo y Haskin, ¿van a estar ahí con el tema de la bandera de cambiemos? No lo sé. Pablo no va a estar. Pablo no, ya sé. El socialismo no voy a hablar por el socialismo. La verdad que las señales del socialismo no son claras para nada, digamos, últimamente. Ahora, entonces tengo otra pregunta, porque yo vi las imágenes de lo que pasó el fin de semana en Rosario, donde el grupo político de Carlos Delfrade invitó a muchos dirigentes políticos de izquierda, básicamente, y vos estabas ahí. No tanto de izquierda. Yo soy de centro izquierda. Poquito, te pegas con las dos piernas, pero... Y ahí se habló. No, me apoyo en la izquierda. Yo pateo con la izquierda. Soy zurdo, ¿entendio? Para patear... Rubén Sostiñani también, él dice, hay que hacer un frente del sector de centro izquierda, no podemos ir todos a cambiemos. ¿Cuál es tu visión? Porque vos tenés... La misma, la misma. Vos has hecho varias patriadas en la provincia. Vos competiste, yo me acuerdo, andabas con la camionetita para diputado nacional recorriendo... 2013. ¿Cuándo? A muchos les cayó mal lo que hiciste, pero vos dijiste una patriada y la hiciste y fuiste y bueno... ¿Cómo ves esto que está pasando? A ver, digo, en primer lugar yo soy un convencido que Argentina necesita una expresión política que rompa la grieta. Culturalmente la forma de hacer política en Argentina tiene más que ver con la destrucción que con la construcción. La política argentina perdió la capacidad más importante que es construir consenso. Entonces, no se pone de acuerdo en tres o cuatro puntos esenciales que el país necesita para que no estalle y para que no se pierda en institucionalidad. Si hoy los que hacemos política no entendemos que nuevamente está en riesgo la institucionalidad, la verdad que estamos mirando otro canal. La mayoría de la dirigencia política, cuando hablamos, le hablamos a la política y no al ciudadano. Entonces, ¿cuál es la cultura que yo reprocho y reniego y demás? La de la destrucción. O sea, yo creo que la política es fricción porque en realidad cuando uno hace política y más cuando a la política vos le das contenido ideológico y respetá la doctrina de cada uno de los espacios políticos, no todos los espacios políticos tienen la misma visión de cuál es el rol del Estado, cuál es el Estado que hay que construir. Por eso yo estoy en contra de construir un frente junto por el cambio y concretamente más que nada con el PRO. Por más que haya algunos radicales que son más del PRO que los propios del PRO. Entonces, digo, yo creo en la fricción, en la disputa política, en la arena de la discusión política. No existe eso de la buena voluntad de decir nos ponemos todo de acuerdo y sacamos el país adelante. No, porque lo que está en juego son modelos de construcción de sociedad, de Estado, de organización social. Ahora, sí necesitamos ponernos de acuerdo tres o cuatro puntos que en el diagnóstico coincidimos y después cómo hay que actuar, no nos ponemos de acuerdo. Ni siquiera hay una mesa, una convocatoria para discutirlo. Por ejemplo, el tema de la inflación. Uno de los problemas de la inflación son los formadores de precios. Todo el mundo sabe que es un problema ahora. Cada vez que un gobierno quiere tomar medidas concretas de control de precios, la oposición no está respaldándolo al presidente que plantea que hay que tener un fuerte control de precios. Porque eso significa tener un Estado que intervenga. Y obviamente que hay expresiones de la política que no coinciden con eso. Yo, que soy una persona que creo en la intervención del Estado, no significa que coincidamos. La nueva ministra de Economía dijo ayer algo que para mí es absolutamente improductivo, que no suma cuando dijo que los dólares que se van al exterior imposibilitan el crecimiento y que no se destinan a la producción. La verdad que estar pensando en nuestro país, que poner una restricción directamente a la compra, ya hoy tiene un impuesto del 65%, más que eso no sé qué quiere hacer. No, hoy quiere que no viaje nadie. Por eso, eso es prenderle fuego. Pero sabés qué pasa, a ver. Ya de arranque a su... Pero termino con esto. De arranque a la expectativa, que por cierto son bastante bajas del mercado. Entonces, los que forman precios, los que hacen corridas bancarias y atentas contra el sistema financiero, obviamente que no lo hacen porque se quieren portar mal con el presidente de turno. Lo hacen porque son los sectores que siempre ganan. Hicieron corrida de precios hasta Macri, imagínate, no se lo van a hacer a Alberto Fernández, que no es de su propio equipo. Macri es de su propio... Ahora, no podemos coincidir en tres cuestiones básicas. Cómo producimos, cómo se controla la inflación y después matémonos en cómo se distribuye, si vos querés. Porque cada sector representa cosas distintas. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque perdimos la capacidad de construir esos consensos para que el país no se vaya al carajo. Yo, por ejemplo, vos tirabas el tema ese, yo anoche cuando lo escuchaba también, decían, quieren que no se vayan los dólares, que los que viajan se vayan con los dólares a mano, no tenemos que financiar nosotros las compras que se hagan tarjetas. Ahora, Argentina hoy, económicamente, para el mundo, es atractivísimo. Es decir, vos tenés un problema, que se te va gente que tiene poder adquisitivo. Ahora, no existe nada para vender Argentina en el mundo. Porque vos, hubo épocas que venía más gente de la que salía. Y entonces la balanza de turismo te compensaba y te daba rento. Fíjate Tailandia. Vos decís, para no decir una mala palabra, en el fin del mundo. Y la gente se va, ¿por qué? Porque tenés hoteles baratos, comés bien, tiene playa, tiene todo. Y la gente se va a Tailandia. Ahora, tenemos Argentina, que está a manos de todo, Centroamérica, Norteamérica, Europa, 12 horas nada más, de cualquier lugar, digamos, lugares importantes, y no vendemos Argentina. Entonces, faltan ideas también. No hay, digamos, gente que piensa, che, tenemos este déficit, ¿cómo lo corretamos? O sea, vamos a vender Argentina al mundo. Aparte porque el modelo agroexportador, la mayoría de los espacios políticos cree que eso va a salvar al país. Sí. El modelo agroexportador, obviamente que genera ingresos de divisas, no hay duda, ¿no? Ahora no van a entrar tanto, porque los gringos la están escondiendo, esperando a ver cuándo les conviene vender. Pero la verdad que es la simplificación de que la agroindustria no va a resolver todos los problemas. Aparte de los problemas que genera el extractivismo y la producción que estamos teniendo, que no es para nada limpia, es cierto que genera divisas, pero hay otras actividades. Yo coincido con vos, el turismo receptivo tendría que ser también una política de Estado para que ingresen más divisas. Y el tema del conocimiento y el tema de los hardware, los hardware que se venden al exterior, que están trabajando bastantes empresas acá, potencia eso también. Si hoy económicamente tenemos ingenieros, lo que tiene que ver con todo el tema del sistema, que pueden exportar su trabajo y acá le ponemos traba, porque no pueden venir los dólares, todo al revés. Hay soluciones. Me parece que falta claridad en cómo se puede dejar de depender tanto de lo agroexportador y empezar a buscar otra línea que nos ingrese el dólar. Y falta voluntad para llegar a esos acuerdos de tres o cuatro puntos. Todo muy lindo, pero no me contestaste si van a hacer un frente o no acá ustedes. Estamos trabajando. Es entre izquierda. No, no. Yo vi Carlos Infrager, Justiniani, Labruera, vos, bueno, varios dirigentes. A ver, yo digo, frente a frente yo no voy a estar, junto por el cambio no voy a estar, lo vengo diciendo. Un militante político no se va a su casa. O sea que vamos a intentar descontrar una expresión que recupere, en mi caso, lo valore, la forma de hacer política, lo mejor del Frente Progresista Cívico y Social. En Santo Tomé hicimos un espacio para escaparle al Frente de Frente, se llama Encuentro Progresista, y ojalá eso también a nivel provincial lo podamos hacer. Estamos trabajando para eso. Ojalá se dé. Porque también no falta tanto tiempo. Yo les vengo diciendo hace rato en este programa, la vez lo digo, se han apurado los tiempos. Digamos, terminamos las PASO o las generales de la intermedia y ya se largó la carrera al 23. Y yo decía, ¿sabes cuántas cosas van a cambiar? Fíjate, por el Frente de Frente, que ya parecía que estaba atadito, la última foto ahí en la universidad, estaban todos, Algelini estaba ahí y ahora Algelini obligado a romper eso. La coalición cívica no estuvo. No, no estuvo. Sí, bueno, pero está obligado a romper y yo no sé cómo termina, no sé si no van a quedar tres, cuatro pedazos de vuelta porque me parece que se va a terminar reeditando el Frente Progresista. Los van a llamar a ustedes, el socialismo se van a tener que hacer algo más y después aparecerá, cambiemos y no olvidemos de mi ley que alguna patita va a tener acá en Santa Fe. Entonces, la segmentación que está pasando en la política casi, casi te diría que el que está festejando es Perotti. Siempre que haya en la oferta electoral haya más expresiones de la oposición obviamente que se beneficia del oficialismo. El oficialismo, pero Perotti no tiene reelección, también es cierto que el peronismo tiene que tener un candidato que sea competitivo, falta mucho para las elecciones. Por eso es cierto que en nuestro caso, esa foto que tuvimos ahí, estamos convencidos que los santafesinos y las santafesinas tienen que tener una opción para votar progresista de centro izquierda o izquierda democrática como le gusta decir a alguno y vamos a hacer los esfuerzos para que esa expresión exista. Esa expresión no va a ser el frente de frente o juntos por el cambio. Entonces, bueno, el que quiere ir el frente de frente o a juntos por el cambio que lo haga, también es cierto que nosotros tenemos no solamente la posibilidad, sino que se nos tiene que respetar aquellos que creemos que las opciones son otras. Yo siempre digo esto y no es una chicana. La verdad es que yo no tengo que dar explicaciones. Lo que tienen que dar explicaciones son los que planteaban los problemas de la dieta y hoy se olvidan. Borraron con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no? No lo voy a personalizar, pero la verdad que son los que tienen. Cada vez que venís es interesante porque nos permite jugar con todas estas cosas y sobre todo la coherencia que has tenido en todo este tiempo con algunas cosas. Bueno, yo te voy a pedir algo nomás con total honestidad, Emma. Pensá, el año que viene a lo mejor me he dado una columnita. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y ya volvemos.